La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 29 de mayo, sábado de la octava semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Andrea Núñez, Jiripa Zapata, Ramona Zapata, Isabel Zapata. Hoy ha venido a celebrar con nosotros el Padre Wilfredo Montaño, de las parroquias San Felipe Diácono y Sagrada Familia del Sector de San Carlos. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Venga al Señor, sus alabanzas, dele poder, honor y gloria, a una voz, canten un hino al Señor. Venga al Señor, sus alabanzas, dele poder, honor y gloria, a una voz, canten un hino al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de la Padre Cristo que se renueva intensamente en ti y en mí, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bendicen en el Señor. Hay que estar siempre alegre, alegre, alegre en el Señor. Y más alegre celebrar este hermoso son de gracia porque mañana es un día grande de todas las madres. Benditos a Dios. Felicidad a todas las madres que están sintonizando esta hermosa Eucaristía. Como mañana no me tendrán a mí, hoy el Señor les regala este hermoso regalo envuelto del Padre de la Alegría para que Dios se manifieste en ustedes todas esas madres lindas que están en esos hogares de estar aquí, de Santo Domingo y de todas las parroquias. Por eso presentamos esta y demás intenciones para que Dios con su gracia, su amor, se manifieste en ti y en mí. Por eso presentamos esta y demás intenciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdón, tras culpa y nos guarda para la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Oremos, seguimos ofreciendo otras intenciones por todas las madres de la República Dominicana y todos que sintonizan esta hermosa acción de gracia de hoy. Concedernos, Señor, que el mundo progrese según tus designios de paz para nosotros y que tu iglesia se alegre en su confiada entrega. Por su Cristo, nuestro Señor. Amén. Alejecienme, pero en el Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Te daré gracias y te alabaré. Te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. A la puerta del templo la pedí y la busqué hasta el último día. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces, mi pie avanzó por el camino recto. Desde mi juventud, seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí. Y me encontré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría. Pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla. He sido diligente en practicar la ley. He tendido mis manos hacia el cielo, lamentando lo que ignoraba de ella. Hacia ella he orientado mi vida y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella. Por eso, no quedaré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras éste paseaba por el templo, se acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían. ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús le replicó. Le voy a hacer una pregunta y si me contestan, le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contésteme. ¿Por qué se pusieron a deliberar? Si decimos que del cielo dirá. ¿Y por qué no le han creído? Pero como vamos a decir que de los hombres temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús le replicó. Pues tampoco yo le digo con qué autoridad hago entonces esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta santa palabra, perdón, otro recado. Amén. Amén. Benditos a Dios. Un aplauso a la santa de Dios. Benditos a Dios. Mis queridos hermanos, hoy en esta hermosa son de gracia, una gracia donde esta gracia nos conecta siempre al útero de la madre, al útero de la gracia. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Dios nos conecta a esa presencia santa, volver al origen, volver a la esencia. Benditos a Dios. Dios nos dice, hoy nos sigue diciendo a ti y a mí que eres el camino, la verdad y tu vida y mi vida. Benditos a Dios. Él es quien produce en ti y en mí una alegría perpetua. Nos hace siempre estar alegre, 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 alegre en el Señor. Benditos a Dios. Y más alegre cuando me enteré yo. Benditos a Dios. Que tengo una madre. Y que esa madre me ama, me quiere a mí. Benditos a Dios. Que esa madre está dispuesta a dar su vida nuevamente por mí. Benditos a Dios. Que esa madre quiere llevar de nuevo en su vientre a ese Cristo, a ese enviado, a ese camino, esa verdad y esa vida. Benditos a Dios. Que se manifieste entre mí. Benditos a Dios. Como dice el Salmo, los mandatos del Señor son rectos y alegres en el corazón. Por eso a mí me tienen siempre alegre en el Señor. Hay que estar siempre alegre, alegre. Como dice el corazón, hace así, hace así. Mi corazón, hace así. Ay, benditos a Dios. Mi corazón hace así cuando va a celebrar este encuentro santo de Dios. Mi corazón hace así porque mañana es un día grande especial para todas las madres. Benditos a Dios. Mi madre, Flor María Mercedes de la Cruz. Benditos a Dios. De Montaño, es su día. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Allá en Capotillo. Diferentes madres, mamachichas, todas esas madres, mentira de Dios, graviera, todas esas madres que están diseminadas en el mundo entero, Josefina, todas esas madres que están ahí y a la que yo mencioné también está ahí, usted está ahí. Usted es un ser especial. Dios la hizo fabricadora de vida y sobre todo esparció el aroma de la gracia de la vida en este mundo. Por eso María hizo eso, perfumar esta tierra. Perfumar el pueblo santo de Dios y mi madre también que hizo, no se quedó atrás. Déjame tracar este hermoso perfume, no sé de qué marca, pero elegí una buena marca porque me hizo el padre de la alegría. No sé, pero me hizo el padre. No sé dónde, qué buscó, cuál fue el aroma, pero salió original. Es una marca original del padre de la alegría, bendita sea Dios. Por eso Dios le dice hoy a ti que no sea tan tranquilo, tranquila. Dios te ama, Dios te quiere y su amor se manifiesta en ti. Y por eso hoy en este día no te ponga a buscar nada, solamente trata de amar, trata de querer, sobre todo trata de besar a tu madre. Y si no la tiene, trata de orar por ella y el amor de Dios se manifiesta en ti. Y por eso ánimo, 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 hay que estar siempre alegre, alegre en el Señor. Que esta alegría que me ha regalado mi madre, que te ha regalado a ti, el mundo pueda disfrutarla, bendito sea Dios, pueda tú también asperjar ese hermoso perfume. No asperjar otra cosa, sino el perfume de la alegría, de la entrega, de la solidaridad, fraternidad. ¿Qué perfume tú estás derramando en cada persona? Deja esa situación que con qué autoridad, no sabemos, no, no. Vamos a entrar en la gracia de Dios y Dios se manifiesta en ti. Y por eso ánimo, ese bautismo, esa gracia de Dios se manifiesta en ti al siempre y vamos a entrar. Felicidad a todas las madres y que Dios siga derramándose abundantemente. Es un besito para todas las madres, toditas las madres. Que Dios le derrame su gracia, su amor. Dios la quiera, así como yo quiero a María, quiero a todas las madres. Y que sigan siendo madres ejemplares, que se entreguen, que se donen. Sobre todo, que sigan destilando ese hermoso perfume que está embelleciendo esta tierra en cuerpo y en alma. Y ánimo, a la que siempre, pero en el Señor. Dios te salve María, llené de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Presentemos, Señor, nuestras intenciones. Por la iglesia, enriquecida por los dones del Espíritu Santo. Para que transforme sus estructuras al servicio de un anuncio más comprometido y fiel del Evangelio en el tercer milenio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las comunidades cristianas, para que en ellas todos encuentren una respuesta de salvación y una casa donde beber de la sabiduría de Dios en concordia y fraternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son explotados en sus justos derechos, por los que viven el horror de la guerra, para que se les manifieste la liberación que nos trajo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pido también de manera especial por todas las madres, por todas las mujeres en el mundo entero, en este país, en este arquidio de Santo Domingo. Benditos a Dios para que Dios les dé esa gracia de ser productora de vida, que cuiden a la vida. Sobre todo que sigan haciendo eso, entregándose en cuerpo y alma, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todas las madres que están aquí, que son hermosas, son bellas, estoy rodeada con tantas flores, oye, claveles, tulipanes, benditos. Para que Dios bendiga a todas estas madres que están aquí. Le derrame su grasa, su amor, su entrega y que le dé ciento, el ciento por uno. Y que sus hijos lo quieran y lo amen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge para el santo estas peticiones, las demás que están en la más profunda de tu corazón. Por su vida, otro Señor. Amén. Amén. Gracias te doy, oh mi Señor, por todo lo que Tú me has dado. Amén. Quiero entregarte con humildad lo que yo tengo en mis manos y un corazón que quiera es el tuyo, transformalo. Que vive en el amor, que crezca en la fe y que sea agradecido al saber. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu gran amor. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el vino se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor. Y yo creo Señor que estás allí, yo creo Señor que vives en mí. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu gran amor. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu gran amor. Que si el vino se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor. Oren hermanos, para llevar a los gozos a la fatiga de cada día. Oren y ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarse y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos da lo que hemos de ofrecerte y vincula tu ofrenda a nuestro devoto servicio. Implamos tu misericordia para que cuanto nos concede, redunde mérito nuestro y nos alcance en lo peregrino eterno. Por su Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Jesús, doy necesario. En verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y unánime te bendicen tu santo. Con ello, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y alabarte diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Alabanza, 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 alabado sea. Oh, Señor Jesús, te seguimos presentando a todas estas madres de todos los medios de comunicación que laboran aquí, que trabajan aquí. Todas estas madres para que tú siempre le des el ciento por uno. Y te seguimos ofreciendo para que tú sigas derramando en ellas muchas bendiciones. Santo eres, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos que santifique estos dones por la ofrección de tu espíritu. Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre, ese grito Señor nuestro, el cual cuando vas a ser entregado tomó pan. Lo partió a los discípulos diciendo, alabado sea por siempre. Alabado, alabado, alabado sea por siempre. Alabado, alabado sea por siempre. Alabado, alabado sea por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo pasó de uno a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por otros hombres, para el perdón de los pecados. Le dijo también, hagan esto en memoria mía. Alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado. Alabado sea, alabado sea, alabado sea, bendito, alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Alabanza, alabanza. El sangre de Cristo que renueva, que restaura. Sigue restaurando, renovando, limpiando, purificando a tu pueblo, a tu iglesia. y al Papa Francisco y a nuestro Obispo Francisco. Mis hermanos, este es el sacramento de otra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora en memorial la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y salvación y te damos gracia porque nos ha cedido en ese bien tu presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuánto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate también de tu iglesia extendida por otra tierra, de nuestro Papa Francisco, de nuestro Sipo Francisco y de todos los pastores que cuida de tu pueblo y de su perfección por la caridad. Acuérdate también de otros hermanos, de todas las madres en toda la República Dominicana, a todas estas madres que te mencioné al principio y durante para que tú siempre te derramen abundantes bendiciones. Acuérdate también de tus hermanos, que tu mire la esperanza de la resurrección para partirse de la casa del Padre de todos los niños que han sido abortados, de los niños que están siendo abortados, de todas las madres, de todas las madres también del Padre Génez, de todo, 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 que están en este medio de comunicación, de los sacerdotes, de los laicos, para que Dios también a ellos les dé el descanso eterno. Concedele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Y de todo lo que ha muerto en tu misericordia, la mente la contempla, la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, así como la Virgen Madre de Dios, los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad, hasta a los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartí la betena y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria para los siglos de los siglos. Amén. Fiel a esta recomendación del Salvador. Y siguiendo su fin a esa enseñanza, lo tenemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la tierra come en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Libre todos los malos y constró la papá que siempre llevamos. Siempre libre y protegido de toda perturbación, mientras esperábamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi Padre dejo, mi Padre de doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que ves, Irene, por los siglos, siglos. Amén. Que la paz y el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. En Cristo se da un abrazo virtual, allá desde lo entero, allá completo, en su casa, en su hogar. Cristo te ama, yo también, y ánimo. Alegrense, Señor. Abraza a su madre. Abráce, abrázense. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que ama, el que quiere, el que protege, el que restaura a todas las madres del mundo entero, y de tu casa, y de aquí. Si crees esto, para responder cuando escuche, dichosos los invitará a cenar, Señor. Señor, no soy linda que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo que en un pedazo de paz. Que en ese pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh, Jesús, divino tesoro, Allí estás, allí estás, allí estás esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh, Jesús, divino tesoro, Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Allí estás, vivo sobre el altar Oremos Saciado con los dones de la salvación Invocamos, Señor, tu misericordia para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal nos haga participar en tu bondad de la vida eterna Por su Cristo, nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Que esta bendición llegue a todas las madres Allá en sus hogares Para que Dios se derrame en ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre usted La acompañe siempre Amén Que Dios bendiga a todas las madres Aquí, en este canal En este medio de comunicación En esta iglesia En este país Y en el mundo entero Recuerden que No entre en eso En excusa Llévele su beso Y también su cosita Abrácelo Y llévele su cosita Porque las madres son sus Siempre son las madres Para ella hay que buscar Donde no hay Busque Te haga algo Pero búsquelo lo de ella Conténtela Alégrela Porque 365 días en el año Y entonces Una vez al menos Llévale, llévale, lléve Lléve lo que sea Lléve, pero lleve Lléve Menos lo que ella no quiere Lo que ella quiere Que ella quiere Mucho amor Mucha entrega Mucha dulzura Que Dios derrame Muchas bendiciones Muchas bendiciones I love you 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 Quiero a todas las madres The mother The mother Mary A todas las madres I love you Bendiciones, bendiciones Que Dios derrame Muchas bendiciones Y ánimo Hay que estar siempre Alegre No quiero a nadie Aburrir Que yo soy Contra la mano Hay que alegrarse Saque los dientes Si no Póngase algo Póngase el útre Pero saque los dientes Que no tenga Que saque lo que tenga Pero no importa Saque los dientes Y dé la alegría A su mamá Y gócelo Se pone Bueno, bueno, bueno Bendiciones Ánimo Bendiciones en el Señor Dios te salve María Llené de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Con Jesús Con María El niño de Dios San José Todos los santos Santa Clara Santa María Domínica Mastagreiro Esa amiga Arcángel Y todos los santos Se manifiesten Bendiciones Y bendigen A toda la madre Nos vemos A gozar A gozar Mañana es un día Hermoso Beautiful night Bendiciones en el Señor Amén Bendiciones Este es un avivamiento Para alabar al Señor 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 Levanta tus manos Y alaba al Señor Levanta La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa